No, no echa garnacha, no pues. Yo, no. De lunes a viernes yo voy con todo mis toppers, con pescado, verduras y así. Pero, sí me doy una comida el fin de semana. Pero si uno fuera a pecar en Guanajuato, si uno fuera a pecar en Salamanca. Tacos. Vamos a un restaurante. ¿Hay tacos? Me encanta. ¿Y cuáles son los buenos? Los de lengua. Algunos en particular hay en Guanajuato o en Salamanca. Sí, pues en un restaurante a mí que me encanta. Y le vamos a hacer propaganda. ¡No vamos! Los de la vaca argentina. ¡Ah! ¡Son muy buenos! Además yo comparto el criterio de la jueza musical. Tenemos a nuestro Elton John mexicano que fue Juan Gabriel. Un músico prodigioso. ¿Cómo es la relación suya con la música? Me encanta casi todo. No me gustan mucho los corridos. Pero soy más de pop. Obviamente Juan Gabriel a todos los mexicanos. A mí sí me gusta doble P, peso pluma y eso. ¿Pueso pluma? Sí. Punto culposo, pues sí. Si Juan Gabriel es nuestro Elton John, yo creo que Luis Miguel. No solamente porque hayan cantado juntos. Sí, pero incluso con más variantes. Yo creo que Luis Miguel realmente es impresionante el dominio de los géneros que hizo. Totalmente. Y su capacidad como intérprete. Le mandamos un saludo al sol. Ojalá que tengamos oportunidad de verlo. Maínez, Maínez, Maínez. El podcast de Maínez.